Haz realidad tus sueños, estudia en IDAT y termina tu carrera en dos años gracias a las becas contigo. Con el respaldo de Intercor, accede a media beca hasta por toda tu carrera. Postula ahora. Estudia una de nuestras carreras de administración, diseño gráfico, contabilidad, computación y muchas más. Haz realidad tus sueños así como ellos. Postula ahora en becascondigo.com. ¿Qué esperas? Y da tu futuro mucho más cerca.